¿A qué se le dio la reticencia del señor Guereño? Pienso que para asegurar su vida. Lógicamente esa reticencia entorpeció la gestión. Es así que nosotros tuvimos que ubicar el lugar donde estaba secuestrado sin ningún antecedente previo. Y es más, nosotros, la policía, llevó al señor Guereño al lugar donde había estado secuestrado y no al señor Guereño a la policía como realmente debiera haber sido. Claro, ¿cómo pudo comprobar el señor Guereño el lugar justo del secuestro? En razón de que el apósito que tenía sobre el ojo permitía por un orificio un poco de su visión. Y entonces alcanzó a ver la puerta de calle, una obra en construcción en la vereda de entrante y un cartel de una bebida en un almacén. ¿Cuánto le pidieron al señor Guereño? ¿Cuál fue el monto total? En principio le exigían 60 millones, una suma desorbitante. Luego redujeron la pretensión a 45 millones y posteriormente las posibilidades financieras de la compañía en ese momento no eran más que de 10 millones de pesos que se extendieron a 11 y en esa suma concretaron telefónicamente el rescate. ¿La policía recuperó cuánto, comisario? 10 millones 533 mil pesos exactamente. Esta es la plata que estamos viendo aquí arriba en estos momentos, aparte del arma que sirvió también para el secuestro, ¿no es cierto? Exacto. Vemos monedas uruguayas, comisario. Había una versión, y lógicamente es una versión, de que esta gente pertenecería a los tupamaros uruguayos. ¿Qué hay de cierto en eso? Nada, absolutamente. Si bien es cierto, tenían monedas uruguayas y al sereno del garage de la calle Rivadaro, donde estuvo Vázquez Iglesias, le entregaron una moneda y al propio Vázquez Iglesias le pusieron 100 pesos uruguayos en la cartera, era un subterfugio para entorpecer o dificultar la actividad policial. Pero nada tienen que ver con eso. ¿Es un problema ideológico que hay en este caso? Absolutamente. Completamente ajeno a toda posición ideológica. Comisario, una última pregunta que seguramente querrán hacer muchos televidentes. ¿La pena de esta gente que comete estos tipos de raptos es muy grande? Es gravísima. Este ha sido un delito que ha sido reprimido siempre con una pena elevada. Recuerde usted desde el caso ayer, se transformó en un delito indescarcelable la extorsión. En las últimas modificaciones del Código Penal se ha llevado la pena mínima a 8 años y se tiende hasta 18. Así que cálcule usted que es uno de los delitos más severamente penados de nuestra legislación. Muchas gracias. Sí, quisiera volver a reafirmar algo para información de la población. Con mucho gusto. Para evitar que se cree una psicosis de secuestro. Este es un grupo pequeño de individuos perfectamente controlados. Están todos detenidos. Uno de ellos muerto porque se ha suicidado acá en el Departamento Central. Este aspecto delictivo está perfectamente controlado por policía y no existe posibilidad de que se repita. Con el secuestro de la señora Pistarín no tenía nada que ver esta gente. Tenían una ligera vinculación. Una vinculación más vale de tipo de conocimiento. Pero eran dos grupos que trabajaban separadamente con una vinculación que se operaba a través del muerto de Rodríguez. De que falleciera cada víctima de un suicidio. Claro, estábamos evidentemente, comisario inspector, frente a una banda de raptores. Sí, pero es un pequeño grupo de personas, vuelvo a decir. Un pequeño grupo de personas que están en este momento todas detenidas. O sea, la población puede quedar absolutamente tranquila. Yo creo que sí. Gracias, muy amable comisario inspector. Muy gentil. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable.